hola a todos los amigos de viajando y chismeando por aquí estamos saludando bienvenidos al antes sala del fin de semana bueno estamos jueves y queremos saludar a todos cuantos nos escuchan alrededor del mundo queremos agradecer a todos cuantos se han incorporado en estas últimas 24 horas al canal donde con ellos sabéis perfectamente que ahora es nuestro canal donde tú estás completamente invitado para comentar para expresar para rebatir incluso para decir si no estás de acuerdo con lo que aquí escuchas siempre por supuestísimo con educación se acepta toda reflexión gracias por estar ahí bienvenidos a un día más aquí en chismeando y viajando y señores quizás esto va para no quizás esto seguro va para los españoles a todos los españoles que nos siguen ahí tanto en andalucía tanto en cataluña y en otras partes como madrid saludos abrazo espero para todos aquellos que empiezan un puente hoy lo vayáis a disfrutar sabéis perfectamente que hoy precisamente hoy y en estos momentos es cuando tienes que cuidarte es cuando tienes que enfocarte si conduces si te desplazas o simplemente si asistes a lugares alrededor de del sitio donde estés cuidarse la atmósfera todo en estos últimos tiempos sabemos que tenemos muchas culturas mezclándose el verano ya está estamos en el centro en el núcleo del verano y pues siempre hay tanto gente diferente como cultura distinta variante y es mejor pues andar con 46 ojos siempre cuidarse mucho no está de más bueno vamos a empezar con lo nuestro vamos a hacer un vídeo rapidito y es que para lo que no os habéis enterado de la situación entre fucsias y marea azul vamos a decir que la marea fucsia casi 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 que ya es desaparecida que por ahí hay algunas personas tanto coletas o pero yo entiendo que son personas ya rudas de aquí personas que ya no le puedes explicar la situación porque no la van a entender simplemente por devoción hacia la persona que ellos siguen que en este caso sería rocío carrasco rocío carrasco que es hoy la protagonista de nuestro vídeo esta señora con todo el perdón siempre diré y respeto a sus fans yo puedo entender a todos ellos son mis palabras que le aprecien que le sigan y todo lo demás lo que no se puede entender es que pierdas la conciencia por ese sentimiento de fanático que tengas y no puedas ver más allá rocío carrasco yo considero que aparte de ser una muy muy podrida y mala madre es una gran mala persona o sea tú no puedes pretender hacer principalmente que te entreviste una persona que te baila el agua y encima claro ya porque te baila el agua le puedes decir tremendas porquería tremendas mentiras que entiendo que sólo lo haces para seguir haciendo lo que justamente de lo que te están preguntando que no has hecho dices tú no hacer que es daño según tú no te sientes culpable de nada y estás con la mente muy tranquila que te vas a dormir según tú según tú con la consciencia tranquila claro eso le puedes mentir hasta tus mejores amigas porque no están ahí en medio de del bus y luz y tú no se sabe anabel dueñas pero tú no puedes coger y decir exactamente rocío carrasco que no tienes conciencia mala que te ronde por favor por favor me gustaría encontrar ahora mismo para mostrarles cuando esta señora se iba de víctima esta señora hace todo eso sencillamente porque odia a sus hijos y porque odia a sus hijos porque aún más grande es el odio hacia el padre de sus hijos esta señora tiene un sentimiento que daña a la persona que se llama odio y que desgracia en la vida y para mucha sociedad que a pesar de que esta señora saben todos que odia y que no tiene contacto y anda haciendo dinero solo por puro placer y odio con su familia y hacia su familia y que las amistades le alimenten le apoyen una actitud así es que van de súper éticos y no se dan cuenta que apoyar una cosa así es retratarte tú mismo por más unido que quieras aparentar hacia el público hacia la gente hacia el mundo que estás con tus padres con tus hermanos y con todos quien defiende o da la razón a una señora de este calibre sencillamente está aunque gesticulizando de gestos haga una cosa de aquí y de aquí tiene otra y es ahí donde entra alba carrillo es ahí donde entra sopia suesco es ahí donde entra y con andes y toda esa chupipandi amistad de esta mala madre condenada por cierto rocío carrasco para todos mis suscriptores de centro sur y norteamérica y otras partes del mundo rocío carrasco es la hija de rocío jurado la más grande ya desaparecida hoy esta es una señora que se ha dedicado a hablar de su hija y a decir que su hija le pegaba supuestamente palizas a ella cuando aparentemente ha sido todo lo contrario la niña era una niña con 12 años con una cabeza muy desarrollada pero porque vivía siempre entre medios de los días de la semana con su madre y su madre convivía con un señor el que aparentemente a la niña no le daba un trato agradable ya que la niña vivía cohibida y asustada la niña tenía 12 13 años y su propia madre la fue a demandar cuando supuestamente dice que la niña le quiso pegar con esa edad siendo falso porque aparentemente fueron ellos los que supuestamente a la niña le pegaron y entonces todos los amigos de esta señora a la chica que ahora tiene 26 años 28 años le llaman la pega madre le arruinan la vida la chica quiere ser totalmente ajena a la prensa la siguen le hacen bullying le llegan comentarios a sus redes sociales hasta de que se muera hasta que de que se queme viva como pueden ser señores hay mucha gente que se vive sorprendiendo por que esta niña supuestamente le ha querido pegar a su madre pero no es más duro querer intentar meter a las personas a un mundo de que la madre está con razón con la razón pues esa señora después de decir todo eso todos los que son periodistas a la niña la tratan y la maltratan verbalmente psicológicamente y de todas las maneras y la madre sigue dándole entrevista a esa gente que gana dinero incluso se hacen exclusiva hablando mal de esta niña esa es rocío carrasco pues rocío carrasco cuando habló mal de eso y mucho más cobró casi 3 millones de euros y le hicieron una serie que le llaman docu fei o docu trola que duró casi un año omitiéndose solo para decir toda la historia al revés donde no sé si consciente o inconscientemente se llevó por delante la dignidad la personalidad y todo lo que era característico de su madre rocío jurado porque hasta su propia madre se la llevó por delante haciéndola ver como una mujer débil y caída aceptando malos tratos supuesto malo trato de su marido en aquel tiempo el maestro ortega cano solo por dañar al maestro ortega cano y dejarle una etiqueta de maltratador como lo está haciendo lo ha hecho desde hace 20 años lo sigue intentando a pesar de que siete jueces en españa dijeran que no había indicios para culpar a este señor de maltratador porque aquí el odio más grande es hacia antonio david flores y de ahí que no quiera sus hijos de 28 ella y el chico de 26 casi 26 y además un niño especial no necesita o requiere atención al 100% pero si un 70% aunque él tiene independencia para estudiar es muy listo muy inteligente sigue siendo especial pues esta señora está condenada por no pagarle casi seis años de manutención hace chicos señores solo 200 y algo de euros al mes no se los quería pagar cuando ella gana millones sobre millones hablando mal de esos propios niños y su propio ex marido el padre de esos niños que se ha hecho cargo de esos dos aunque son independientes pero él sigue estando ahí todo por dañarlo a él pues bueno señores ahora la señora después de estar un año un año incluso diciendo que se intentó suicidar supuestamente porque no soportaba que la hija su hija la que ella no quiere y acusó en un tribunal ante la policía la denunció porque supuestamente le quiso pegar o le pegó pues esta señora sigue odiando a esa chica ahora qué es lo que hace después de potricar y poner a los pies de los caballos a esos niños que todo el mundo habla sus mejores amigas supuestamente las campos hasta revista han hecho portadas han cobrado por hablar de la niña diciendo que si que si la niña tiene la esperanza que su madre algún día la llame que ya puede sentarse a esperar que no la va a perdonar nunca que por aquí que por acá que ella puede hablar eso porque su mejor amiga cuando ella también tiene hijos y así se han subido al carro todo todo el círculo social sucio y mezquino de esta señora para cobrar para facturar total que mediáticamente esa niña la destrozado y cada que la niña ha tenido un trabajo le han mandado por ahí prensa le han mandado cualquier cosa para que se aburra o atosigar a la empresa y terminen echando a la chica no la dejan vivir eso no es normal y esta señora saben lo que les va va a decir ahora les voy a poner es mucha pena mucha vergüenza pero es que ahora les voy a decir la cereza del pastel lo más grande lo que jamás podía pensar la humanidad sucedió al menos eso dice la plataforma ahora os lo digo atentos porque creo que no le he hecho daño a nadie gratuitamente o a conciencia sabes lo que te quiero decir y creo que que lo más importante es irse uno a la cama sabiendo que no has hecho daño a nadie y creo que de eso sí hay que arrepentirse si alguna vez he cometido un error que los cometo todos los días a todas horas y he hecho daño de forma incógnita señores es que da indignación escuchar a este tipo de personas es que además de eso todo aquel que diga algo de ellos y ella vea la posibilidad de sacarles dinero ella los denuncia pues a este mismo señor a quien odia el padre de sus hijos antonio davis flores le ha puesto mil denuncias mil demandas que si esconde el dinero que si era un maltrato mil demandas y a su mujer en aquel tiempo que estuvo 20 años que además le cuidó esos niños que ella tiró y rechazó porque este señor se casó con esta mujer olga moreno y ella ha hecho también de madre por muchos años de esos dos chicos incluido ya sabéis el niño que es especial y a ella la odian a ella tanto la odian estuvo participando en un concurso superviviente bolestar y el mismo presentador del propio concurso que es íntimo amigo de esta señora rocío carrasco se pusieron a hacer un history para pedir la expulsión de esta señora que estaba nominada y la sacaron y la echaron y hasta se vistieron del color que la gente usa para apoyar a olga moreno que es el azul para recibirla en el plató o sea tanta maldad en tan pocos seres pues ahora esta señora se da el lujo de decir que no se arrepiente de nada pero ojo eso no es todo que ella se va con la conciencia tranquila a dormir pero es que ojo esta señora a olga moreno la mujer que se dedicó a criar sus hijos casi 20 años estuvo con esos niños a esa señora la han demandado como cinco o seis veces y otras no han prosperado y estas tres últimas que prosperaron prosperaron pero a favor de olga moreno o sea en contra de la demandante y esta señora está acostumbrada como heredó toda la fortuna de rocío jurado y también ya había heredado la de su padre ella era hija única ella si no gana vuelve y puede apelar y sigue apelando el tema es ahogar a sus víctimas económicamente porque no pueden apelar porque tienen menos economía así ese es el modo operandi de esta gentusa de este tipo de gente que yo creo que para que le haga el favor al mundo porque esta señora dijo una vez que se iba a subir a un que estuvo a punto de los maltratos que su hija le había dado ojo cuando es ella que la ha puesto así para que todo el mundo la maltrate eso sucedió hace tres años y esa chica sigue sin poder vivir y sin poder trabajar establemente porque la gente sigue despotricando odio ella dijo que de no soportar todo eso ella incluso tuvo pensado irse al puente más alto de españa que está en segovia yo de verdad la sigo invitando a que se vaya ese puente porque de verdad esto no vale como nada en la vida y en el planeta es que ni para desecho humano puede servir este personaje ni para abono para la tierra porque dañaría todo lo que se llamaría naturaleza que reproduzca que esa parte donde esta abono personal se expansaría porque es mala señores es mala 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 esta mujer o sea está bien si a la niña dice que la la odia porque te quiso pegar que no es verdad es lo que dicen supuestamente pero qué pasa con un niño y que además tiene este tipo de minuvalía digamos o este tic no sé cómo llamarlo perdón yo creo que es una minuvalía pero ese corazón preferir a su pisón preferir a su tirador a otro macleabélico que yo no creo ni tan siquiera que sea tan 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 hombre como lo presume porque dime lo que presumiré de que careces y yo muchas veces lo que creo es que ahí lo que hay es unas amigas conviviendo por mantener a una sociedad con la boca cerrada y normal viviendo puede ser porque casualidad que todo lo que le rodea a ese entorno sea una pues del orgullo gay valdepera no el otro el cómo se llama este otro bueno es que adrián madrid oca cornejo valdepera y el otro no recuerdo el junto con javier todos son una chusma todos son una chupipandi todos son los mismos borrachos que se van de fiesta y que salen caminando haciendo zig zag ya descamisetado y todo por ahí están las fotografías se podéis enseñar no tengo la mano pero hay fotografías como estoy inventando entonces este tipo de gentuza es el que frecuenta a rocío carrasco y es el que son los que en salsa en el nombre y la imagen de esta condenada mala madre o sea que esta señora salga diciendo esto de verdad no hay derecho no hay derecho porque hasta la familia de ella primas hermanas de ella que alguna vez han dedicado una fiesta han puesto una imagen en las redes sociales han sido acusadas totalmente de vicarios de bullying de acoso que se le hace supuestamente a esta señora a la mala los amigos de la mala reclaman que le hacen maldad tú no puedes hacerle daño al propio daño o sea tú no puedes mandar al demonio al mismo diablo no puedes pues re señores la cereza les voy a terminar de mostrar de un error que los cometo todos los días a todas horas y he hecho daño de forma inconsciente de pedido disculpas de pedido perdón y además ya no es pedir perdón creo que es más con las acciones que se demuestra cuando uno sabe que sea equivocada sino con lo que venga después la actitud no me arrepiento a lo mejor me puedo arrepentir de no pues yo creo que a esta señora que es quien se ve que la conduce quien es su manager es el demonio un día le tiene que llegar para ver si se arrepiente porque perdonarme por muy fan que tú seas lo que no puedes defender jamás es aunque le haya pegado o no le haya pegado es que esta señora se comporte así con sus hijos porque hay hijos en todas las partes del mundo que se ha visto que no solo son eso que han matado que son criminales incluso con todos los respetos hasta la misma familia se la ha cargado y muchas veces los padres se inclinan hacia sus hijos ¿qué sucede aquí? aquí sucede que te sale bien gratis y bien barato hacerte la dolida para no tener ningún garabato y tener una línea recta en el aspecto del machista con el que vives porque de ahí sale el empuje al rechazo a tus hijos de ahí y entonces que resulta que aquí para que esto acabe yo estoy seguro que para que esto acabe sobre todo este bullying a esta chica el maltrato ya mediático a su padre que no puede ni siquiera venir un día el padre y la chica tomar una notita unas palabras de reflexión para con él que ya enseguida se le van encima con la pistolita mediática mediante comentarios a darle bala a la chica que pega madre que no sé cómo bueno ahí tenemos el cerdo más asqueroso señores aquel que por ahí ya dicen es verdad que vendió a su padre y a su madre y no dejó de empujar y empujar y empujar negativamente en esa relación de su padre para que se divorcien para él poder pillar más ese ese señor íntimo amigo de Rocío Carrasco señores y que esa señora no ni tan siquiera le tiene ninguna rebeldía cuando debería porque este señor y Cordán de señores se inventó que se iba a morir porque tenía supuestamente cáncer de páncreas señores cáncer de páncreas fue el cáncer que desgraciadamente sacó de este mundo a la más grande Rocío Carrasco y esta señora perdón Rocío Jurado y esta señora Rocío Carrasco su hija se lleva de lo más amiguita con este señor que se inventó la enfermedad o sea con este señor que juega con la enfermedad que le quitó la vida a su madre y no le importa o sea le da exactamente igual pero bueno es normal si no le importan sus hijos ya lo estáis viendo ella dice que se va a dormir tranquila y yo digo qué desgracia de ser humano y qué lamentable que los seres humanos normales tengamos que compartir el mismo aire para que este tipo de ser respire porque os lo juro que esto que es un caso tan aislado debería de ser muy bien observado pero totalmente castigado totalmente castigado porque no hay derecho es que señores la cadena de tele 5 por apoyar a esta mujer que ahora la tienen vetada sospechosamente fueron capaces de ponerle a la hija de Antonio David Flores en su concurso en su reality a una mujer pandillera para que la provocase constantemente llamada Gilla a una vulgar que creo que hasta había trabajado en cabaret y en burdeles ese tipo o ese nivel de mujer bien chavacana de barrio bajera a ella le pusieron para que participe cerca de Rocío Flores porque como siempre le acusó su madre de que le había pegado pues tele 5 se quedó con C de poder encontrar esa fantasiada imagen de cómo esta niña puede alzar la mano a alguien así han sido así son y así siguen siendo Rocío Carrasco junto con tele 5 porque tele 5 a pesar de tener bloqueada esta señora y vetada si de verdad quisiera dignificarse y un poquito exculparse de tanta porquería y tanto daño que hizo tendría que mínimamente dejar las puertas abiertas a todas estas personas que han vapuleado por dinero por intereses porque Rocío Carrasco los tenía denunciado a todos de la cadena pero que dijo vosotros me dais un plató en un año yo estoy diciendo toda la mierda que quiera mi familia me pagáis 3 millones de euros y le quito las demandas a todos y somos amiguitos después de ellos mismos estar diciendo que Rocío Carrasco era lo peor todos tenían prueba tenían de todo pero como Rocío Carrasco pues domina esto señor poderoso dinero poderoso caballero don dinero ¿eh? así dicen que es pues nada creo que podría enseñaros vamos a ver si nos da tiempo un minuto de 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 Rocío Carrasco cuando se quejaba llorando ahora los muestro si me da por supuestísimo aquí la tienen este fue el drama Carrasco parte de la docuserie o sencillamente la imagen que caracterizó aquella falsedad por serie llena de manipulaciones y de mentiras así empezó y de ahí salió el color cuando queráis ¿estás reparada? listo ya es algo que que tengo que hacer ese llanto simplemente son lágrimas de cocodrilo señores o sea a quién si tú estás rechazando a tu hija mediáticamente y a todos los que son los medios más fuertes de las cadenas más fuertes le estás dando autorización para que hablen y pongan por los suelos a tu hija como una señorita que es como una influencer que ha querido ser y como una señora que ha querido trabajar incluso cuando le han hecho la vida imposible privadamente también le habéis destruido la vida ¿quién se va a creer unas lágrimas de una pécora que vaya a falsear así cuando está haciendo todo esto con sus hijos? o sea te lo pongo solamente para que le veas el careto pero aquí va la cereza del pastel y con eso vamos a dejar el vídeo pues resulta que por supuestamente escondida o sustracción de bienes ocultaciones de bienes han denunciado Antonio David Flores esta señora perdón pues a que no sabéis que el juicio está a punto de celebrarse y que los testigos están a punto de adjuntarse ¿quién se ha juntado señores a ser testigo de Rocío Carrasco la que un año y cuatro meses andaba denunciándola mediáticamente a Rocío Carrasco diciendo que la andaba haciendo llamadas ocultas ofreciéndole sentarse a tomar un café con ella y todo lo demás y que decía que jamás jamás lo iba a hacer Marta Riesco señores Marta Riesco supuestamente va a ser tanto testigo de María Patiño por lo de los carteles como testigo de Rocío Carrasco ahí se los dejo nos vemos en un próximo vídeo hasta luego oído Gracias.